Hoy me voy a arreglar para impresionarte Hoy no quiero hablar, hoy voy a bailarte Me pinto a la boca del color que a ti más te provoca Labios rojos que son pa' besar, besar y besar como un animal Sube, sube, sube la marea Se hace tarde y quiero que me vea Dame la hora Pa' ver si al fin nos vemos los dos a sola Pa' ver si me controla Dame la hora Que el tic tac del reloj me tiene loca Que todo me provoca Tic, tic, tic tac Tic, 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 tic tac Tic, tic, tic tac Cuando es que me va a buscar Pasame buscando antes de dormir No te tardes más que quiero salir Hoy quiero estudiarse pa' ir Tic, mi foto no me sirve No, no me diga nada, no me pongas pero No me llegue tarde No me desespero No me llego tarde que me desespero Dame la hora Dame la hora Más rufo y maeta Con la lírica de Caceres Dale, dale, play Si me lo echo Dame la Dame la Dame la Dame la Dame la Dame la Tic, 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 tic tac Tic, tic, tic tac Cuando es que me va a buscar Tic, tic, tic tac Tic, 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 ta Tic, 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 ta ¿Cuándo es que me va a buscar?